Me vine a un lugar increíble, un lugar donde podés recorrer la historia de la computación desde los inicios hasta el presente. Este lugar increíble que estoy recorriendo va a desaparecer. Es uno de los museos más grandes del mundo con más de 48.000 piezas. Con una computadora Silicon Graphic como esta se hizo Jurassic Park. ¿Por qué va a desaparecer? Aunque no lo creas, por la burocracia y por la falta de apoyo. Mientras en otras partes del mundo, como en Silicon Valley, las empresas como Microsoft, Apple, Google, se pelean por apoyar iniciativas como estas, en la Argentina el museo va a cerrar. ¿Quiénes deberían enterarse de que esto está por pasar? Déjenlo en comentarios y por favor, compartan el video.